Amigos de En Medio de la Fernándula TV y Magazine 99.3, pues me encuentro aquí con uno de los padrinos, él es Ulises. Ulises, ¿cómo te encuentras esta noche? Emocionado, honrado, muy orgulloso de compartir con Manuel Martel su proyecto aquí en Teatro En Breve, nada más y nada menos en la casa del maestro Lindy Fernández. Pues emocionado, muy muy honrado de verdad de que me hayan escogido para formar parte de este maravilloso equipo, del esfuerzo de directores, productores, escritores, todo el staff de montar varias historias, de contar historias y pues muy 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 emocionado. ¿Sabes un poquito acerca de la obra que van a llevar a cabo? No, no tengo la menor idea, es como sorpresa, por eso estoy con mucha expectativa, con mucha expectación, pero sin lugar a dudas va a ser muy entretenida y deben de venir a ver las producciones. Ulises, platícanos un poquito acerca de tus proyectos. Bueno, estamos ahora actualmente haciendo teatro precisamente en la obra de Teatro Toc Toc, en el Teatro López Tarso, Centro Cultural San Ángel, ahí en Revolución, haciendo un aritmo maníaco taxista, muy padre, muy muy contento, porque es una historia que ya tiene 10 años en cartelera y es la tercera temporada y tiene mucho oxígeno, ya se integraron grandes actrices y actores. Y pues estoy en mi regreso a Expreso de la Mañana, que tuvimos un periodo de personal importante, pero sí, pues ahí en Foro TV, en NMás, ahí en Televisa y al lado de Esteban Arce, que es un gran, gran, gran compañero, amigo y gran viejo López Mar en ese programa que lo lleva para arriba y para abajo con todo el elenco, ¿no? Y nada, eso es lo que estamos por hacer. Ulises, ¿cómo vas a celebrar la Navidad, el fin de año? Ahorita no lo tengo muy claro, pero espero que esté trabajando, me gustaría estar trabajando. Sé que son épocas para compartir con familia, para convivir con los hijos y las parejas, pero por la situación yo intuyo que voy a estar trabajando con mucha tranquilidad, paz, con mucha alegría y pues disfrutando de lo que es realmente estas fechas de celebración, fechas de reflexión, de paz y de pues reunirse, reencontrarse con la familia. Ulises, ¿ya cuántos años de trayectoria artística? Ay, jole, creo que son como ya 26, más o menos 26, desde Con Ganas, que fue un programa que conducía el señor Polo Polo, en Paz Descanse, y ahí empecé prácticamente calentando público cuando estaba paralelamente estudiando en la Universidad, en el TEC de Monterrey, Mercadotecnia, y pues de allá para acá ya mucho teatro, mucha tele en vivo, mucha conducción y alguna que otra novela también muy, muy, muy padre, mis historias muy, muy, muy padres que me han tocado interpretar y compartir con todos, pues ya estamos hablando que desde el 97, 98 estamos ya incursionando en la actuación. ¿Y qué es lo que te gusta más, no sé, conducir o actuar? Mira, la verdad es que son diferentes energías y me gusta todo, me gusta lo que estoy haciendo en ese momento, es lo que me gusta, me gusta mucho el teatro, la comedia, pero pues el último proyecto que hice de televisión, de telenovela, que se llamó Corona de Lágrimas, producida por el Güero Castro, me encantó el personaje que se llamó Agustín, porque era, pues no había comedia en Agustín, solamente cuando estaba enamorado, sacaba alguna cosa tierna, pero había una seriedad y era como un reto, salí como de mi zona de confort y pues gracias a los directores, a Juan Carlos y a Fest, pues se hizo un personaje bonito. Y la conducción me ha gustado muchísimo porque me ha dado personalidad, me ha dado cómo soy, quién es Ulises de la Torre, el gori, con sus comentarios, con sus muletillas, con sus cosas que tiene, informando siempre con respeto a la audiencia. Pero en realidad siempre ha sido muy serio, ¿no? Pues no, no sé, me gusta mucho sacarle una sonrisa a las personas, siempre es grato saber cómo sonríen, saber que se diviertan, me gusta mucho sacar sonrisas, pero también me gusta mucho causar intrigas, pero sí, no sé qué tan serio me ven, pero sí me gusta mucho lo que estamos haciendo. Ok, Ulises, pues recuérdanos tus redes sociales para seguirte por ahí. Claro, sí, arroba Ulises de la Torre en Twitter, Gorislava del Amor en Facebook y U de la Torre guión bajo en Instagram. Ahí la tienen para todos ustedes.